hola bienvenido a tu canal de hazlo tu mismo hoy vamos a enseñarte bueno a mostrarte este vídeo aquí donde pues corremos el peligro y de caernos que es necesario usar las herramientas adecuadas hoy no la traemos hoy solo usamos esta esta escalera de este de tijera no alcanza hasta arriba pues tuvimos que y exponer exponer este ahora sí que pues la salud no es recomendable lo recomendable es que uses este en las herramientas adecuadas aquí estamos volando casi va no traemos herramienta verdad entonces lo que es subir pues para que si tenemos hacer estas cosas pues utilice las herramientas adecuadas si no las tienes pues si tienes que tener habilidad de edad para sostenerte ahí arriba porque si no las tienes te puedes caer así es de que ojalá te hayas quedado hasta ver este vídeo completo y muchas gracias nos vemos suscríbete adiós